Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas. Buenos días, hola. Vamos a ver los regalitos, ¿vamos, vamos? Uy, su moto de mi amor. ¡Titi, era verdad! ¿Tu moto? ¡El bebé! Ay, mi rey hermoso, ¿cómo está mi hijito bello? ¿Cómo ha merecido mi amor? Ay, mi niño guapo, hermoso, sobrecito, sobrecito. Ay, Dios. Vamos a dormir. Bien. Bueno, así es. Bien, un nuevo video, un nuevo vlog. 25 de diciembre, así que voy a compartir ahí un poquito de lo que será este día. Quiero desearles, pues, feliz Navidad a todos. No he podido hacer una transmisión en vivo ni compartir nada en Facebook porque, pues, hemos todo el mundo estado con todo el ajetreo. No estoy ni con la cara lavada siquiera. Pero ahí, desearles felices fiestas, muchas bendiciones, espero que hayan tenido una bonita noche buena, que disfrutemos de Navidad, que disfrutemos de estos momentos en familia. Y que, pues, esperemos con ansias el año nuevo, que traiga mucha salud, muchas cosas positivas a nuestras vidas, ¿ok? Voy a compartir, entonces, un poquito de lo que será hoy. Estoy estrenando el polito que me ha regalado mi suegra. Es un polito con pijama que les enseñé bien en conjunto los dos, pero me ha encantado el polito. Me ha encantado bastante, así que gracias, querida suegra. Y estoy con la toala. Bien, vamos entonces. Listo, ya estamos listos. Me puse este polito. Manga cero, la verdad que me encanta bastante. Y bueno, nos vamos a la casa de mi abuelita. Bien, ya estamos listos, vamos. Nos vamos a la casa de mi abuelita, de mi mamá. Déjala, la mamá, de mi papá, así lo hicimos nosotros. Aquí estoy yo, para ahí viene ya mi esposo, mi Justin. Vamos Santiago. Vamos, vamos. ¿No vienes? Ya, chao. Estamos llegando a la casa de mi abuelita. Esta es mi abuelita, mi tía Dilma, mi esposo, mi tío Beto, mi tío Taylor, hermana, hermano, hermano. Socorro, mi abuelita. ¿Cuál es el que? Su regalo, está su regalo. Ay, yo voy. ¿Dónde es la cámara? Abre, abre tu regalo. Rompe, rompe, rompe. Y esto es para mí. A ver, dice. En estas fiestas que reúnen la felicidad y la felicidad, son nuestros mejores deseos navideños para todos ustedes. En diciembre, tía Dilma y Beto, Luz de María, mi familia. Ay. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Ay. Ay. pero ahorita del yosti tu reloj bravo 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 ese se guarda el color también está bien bonito rosadito rosadito palo rosa si está bien bonito mi abuelita así pero que está haciendo de las suyas se acuerdan que hace tiempo yo vivía acá en esta casa de mi abuelita así no era la sala pero ahora está así porque mi tía ha venido de lima y ella arreglaba así de sus casas y sus cositas aquí la mamá de mi tío beto bueno su cuerpo lo incineraron y ahí está pisco si no me equivoco es pisco nacimiento bonito bonito chiquitito así bonito curiosito que el papá no es bien bonita la casa y los cuadritos de madera que se ven bonitos y sus muñecas se le han cambiado sus muñecas mi abuelita como mi tía vino de lima a vivir aquí a chiclaya te dio todas sus cosas pero bueno y la casa como era pues ahí ven a mi yosti cariñosito con su hermano no sabe que lo está grabando está con la abuelita me acariciando la abuela y la abraza claro un niño educadito niño educadito bien derechito ahí está viendo el vaso ese no tampoco no hay no hay gaseosa tampoco ya se acabó todo 10 más 10 20 10 más 10 20 no la boca no la boca no 10 ahí para el día de enero los dos compañeros ahí están buen par se llevan bien niño que haces ese sí ese ya se cambió perito baja 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 bien navideño bien navideño mi amor chau bien navideño 6 viendo peli agarra el timón agarra el timón el timón el timón ahí ese así muy bien tu pie arriba ahí empuja 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 ahí así así muy bien a ver otro 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 tú solito tú solito para allá para allá para allá voltea voltea empuja pisa pisa después de retroceso bienvenidos a nuestro canal el preferido de ustedes miren hoy tocó piscina ha tocado piscina así que un video vlog más para compartir con ustedes de paso comiendo el calentadito del pavito pavito con tostaditas hay mayonesita y soy chocolate bien siendo las nueve de la noche queda pavito todavía para rato y para este año nuevo creo nueve no ocho y cincuenta no las nueve para mí a veces ellos me dicen mamá me dicen yo les digo ¿qué hora es? y ellos me dicen ocho y cuarenta o me dicen ocho y media yo le digo ay ya las nueve pero mamá tú le faltan media hora ¿quién más de las mamás? dice así bueno la cosa es que acá hay pavito todavía para rato voy a peñizcar aquí voy a calentar para la cena el marzo ya fue ya así desde rapidito prácticamente no estoy grabando mucho durante el día porque no hay mucho que hacer no hay nada de diferencia y aparte pues me pongo a dormir un ratito porque ay mira vamos con su moto a la policía quiero lo que hicimos sinceramente les cuento que tengo que al estar con una torta de un cuartito y una torta de promoción pero ando que ir con todas las lojeras ¿saben cuál es lo bueno? mi esposo me dijo el guiso que quedaba el juguito de la derecha ya horneado claro lo voy a usar para otra comida y esa huella nos espera bueno vamos a cenar y ya mi esposo se va ahora de aquí hasta cuando acabo de venir por allá del banco hacer más pagos y de paso menuna que traje la del carnet de la vacuna porque están pidiendo el carnet lo traje de por si acaso de prevenida como se dice porque si no no hubiera podido hacer nada en lo que hago cola me pongo a responder comentarios muchas personas dicen que a veces no respondo los comentarios pero es porque no me alcanzo con el tiempo son bastantes mensajes gente entiendan canal de luz es que canal de luz y flores perdón de luz y blog mensajes de luz y flores mensajes en facebook de luz y tejada página luz y cakes en facebook página en facebook también de luz y tejada en lo que hago cola respondo mensajitas hasta donde voy que estoy como loca porque me llego llego a la casa a cocinar rapidito son las 12 ya casi la 1 tengo que preparar la torta tengo que hacer un biorrete de último momento por las fechas navideñas es que me he atrasado no lo he hecho con tiempo pero bueno voy a borrar el celular ya porque me da miedo ok hablamos está soleadito el sol está soleadito el día ha salido fuertecito el sol yo estoy en la casa y la estoy cocinando quien más los lunes prepara lentejita cerrada la lentejita marrón quiero que esté ahí con el banco quien quiere irse al lavadero tengo que estar cerrando la la llave general del agua porque si no se pueden afuera el agua no se bota se cuida bueno aquí tengo ya voy a ir hey silencio shh no no es para jugar ahí gamba no bueno yo voy a borrarla miren esto es lo que queda del pavo ya en la noche que les dije que estaba calentando para la cena y que según yo quedaba hasta hasta año nuevo no pues no no queda hasta año nuevo pues ya ese es el pavito que queda de repente para hoy para el almuerzo y para el pan el desayuno de la mañana de mañana 28 ahorita estoy como loca me iba a bañar cuando vine de la calle pero dije no primero me puedo cocinar me lavo me desinfecto todo y listo ahora ya estoy cocinando lo que es para nosotros un almuerzo para mis hijos y para mi porque mi esposo no pues ya no está quiero con su moto y bueno voy a alistarlo rapidito voy a seguir avanzando las cosas y bueno prepararle algo de comida para piel me baño ah no voy a hacer primero un poco de ejercicio antes de bañarme no creo que me va a sacrificar pero yo no voy a hacer ejercicio no creo que me hagan de la hora la torta es la primera que lindo bebé es mi amor pero precioso eres precioso se va a bañar mi amor que quieres que quieres mi amor me molesto si estás de mal humor si estás ahí que lo saco lo saco ya está listo ya puse agua a calentar para bañarlo y dar un luz si pero se hace calor si pero con agua totalmente fría no se baña ay esto mi amor esa pancita linda bravo a ver pone a ver a ver ay que bonito anda déjame en su sitio corriente voy a bañar ya por aquí el arroz la lentejita marrón o lentejita serrana no sé como lo conocen ustedes ese es de la bisabuela el tip mi bisabuela siempre no podía faltar lentejita mi esposo me dice que vas a preparar es pesado pero no mi lentejita no puede faltar dinero en la casa es un tip lo otro que dice que también es también se dice que cuando ok ponte mamá que das vergüenza dice con esos pelos dice mi abuela pues por parte de mi mamá mi mamá rosa dice que cuando pase el afilador escuchas te sueles las manos y las guardas así en el bolsillo del pantalón de lo que sea eso también trae dinero lo otro es una señora que me enseñó me dijo que cuando vea una arañita una araña la mate y la guarda también en el bolsillo también para que no falte el dinero quien quiera hacerlo lo hace yo lo he hecho varias veces lo que a mí ya ese no ese no vale perdón ok ya listo basta de práctica me tengo que apurar creo que aunque sea 5 o 10 minutos no aunque sea 15 minutitos voy a hacer ejercicio porque no quiero dejar de hacerlo estoy con la energía de querer hacer ejercicio de bajar esta barriga que de verdad que sí me atormenta me atormenta y bueno ahí vamos un día soleado me gusta cuando hay calor antes que esté nublado porque cuando hace calor o está así el solcito pues me dan ganas de hacer las cosas cuando está nublado como que todo el mundo quiere meterse en la cama o de caerse y toda la cosa bueno ahorita estamos bien gracias a Dios y nada comparto poquitos ahí sobre todo conocer a mi esposo porque mi esposo me dice vieron esa parte donde me dijo yo no voy bueno porque él me dice que me la pasa grabando y no disfruto de estar en familia y dice grabas otra vez a grabar no disfrutas ya deja de grabar un momento yo le digo no pues yo disfruto lo que él no sabe es que yo disfruto grabando yo disfruto compartir momentos con ustedes pero bueno ahí para compartir el por qué lucir compartiste una mañana luego el almuerzo luego el día siguiente y también porque pues a veces no hay mucho que compartir nada de diferencia o decirles me voy a dormir hasta mañana apago la luz y todo eso entonces ya lo dejo en la ropa el día siguiente para que no sea lo mismo en cada video ¿Piero sabe que ha pasado algo ¿verdad Piero? sí y me tiene una sorpresota hey deja ahí mamá va a limpiar ya está lista su ropita la voy a poner este pantalón que le mandé a abrir aquí a ver cómo le queda y vamos a ver obviamente no va a manchar no va a ensuciar lo que no voy a mostrar a ver lo que él se ha ensuciado pero vamos a que a ver Piero ¿qué pasó? a ver a ver ahí está ya mamá te va a limpiar acuérdate ya mamá limpia deja ahí ya estaba listando lo que es las pecanas las chispas y las pasas para la torta y para poder parar el queque estaba ya a punto de cernir la harina y limpiar la mesa de acero donde voy a trabajar y que se levante él ya me había bañado ya llevo aquí dándole de lactar 20 minutos y ya me estoy cayendo de sueño a quien más le ha pasado mami que hacen todas las cosas se van a bañar y empiezan relajaditos a trabajar con toda la energía cuando de pronto se despierta y tienen que dejar todo para venir a darle de lactar en algún momento yo los dejo ahí que le vea Justin y le dé el biberón pero me dio pena porque se fue corriendo hasta ya solito que se había despertado se fue se bajó de la cama y se fue a hablar y me dio pena lo quise alzar pero ya el luchazo que me ha dado y ahorita dando lactar aquí el airecito de la ventana que está abierto por ahí ya me está haciendo querer dormir y estoy y no voy a caer no voy a caer tengo que hacer y estoy ahí en Facebook estoy viendo por ahí TikTok y estoy a responder mensajes también y que dicen pestañeo no pestañeo no porque si pestañeo puede que me quede ahí media hora y retraso pero no sé cuánto tiempo más esté pero bueno ahí para compartir porque hay mamás que me dicen Lucy tú trabajas con las tortas y yo no sé cómo lo doy con el bebé tus hijos y tu casa bueno este mes les he estado compartiendo poco a poco como ha sido el día a día entonces ahí ustedes se hagan sus propias conclusiones como me tengo que convertir en pulpo hoy lo bañé a Piero pero otras veces lo bañé a Justin y a mi hijo mayor y buena sí creo que voy a pestañear no tengo que ser fuerte bueno vamos a ver cuánto tiempo más y de aquí les cuento qué fue bien ya acabé de preparar los queques para la torta de promoción ya que solo miren aquí los queques cómo han quedado son dos moldes número 16 ya en el canal de repostería le van a tener de acuerdo son 8 y 15 ¿qué pasa niño? ¿ya comiste ya? ¿ya te di tu cena? ¿ah? ¿ah? bueno ahora me toca servir la cena a mis hijos y de paso también comer yo de una vez porque de aquí me tengo que poner a preparar no hacer el birrete y el pergamino me he confiado miren desde que yo les dije le voy a dar mamá a Piero me he despertado como a las 6 y media por ahí o sea realmente me tendí a dormir porque dije yo no estoy cansada dije mejor lo hago pues trabajo relajadita así que bueno realmente me ayudo bastante en dormir voy a trabajar tranquila si quiero me amanezco y si no no pero preferible no amanecerme porque también el amanecerse envejece 2 por Piero no sé si me dejé trabajar el amanecer bueno ahora sí ahí compartiendo de poquitos el trabajo el día de hoy bueno ya para finalizar este video del día de hoy voy a comer mi pavito ahí con pancito el huesito del pavito que me gusta voy a tomar con mi delicioso café que tanto me encanta mi cafecito de verdad que hierve el agua no he pasado café la torta bueno lo que se están haciendo lo que voy a hacer lo que voy a hacer de aquí es este bueno cenar y alistarme para lo que es el decorar el queque y hacer las masas los modelados que tengo que hacer ya si hay algo diferente que compartir lo grabo pero lo compartir en un próximo vlog hasta aquí agradecida por cada video que ven agradecida por cada comentario muchas gracias por estar siempre con nosotros y muchas bendiciones también a ustedes les contaré ya más adelante algunas anécdotas dejémoslo así cuídense mucho si me portan bien buen bendecido inicio de semana chau chau